...jóvenes de la clase alta de Veracruz. Los agresores fueron identificados como Gerardo Rodríguez, Diego Cruz, Enrique Capitaine y Jorge Cotaita. La agresión sexual habría ocurrido en el fraccionamiento de Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río, en enero de 2015. Debido a que no había avances en la investigación, el señor Javier Fernández hizo público el caso en marzo de 2016, así como videos en donde los jóvenes pedían disculpas por el hecho. Yo pedí una disculpa. Sé que no lo podemos ocurrir, pero estamos muy, muy, muy arrepentidos y sabemos que va a salir adelante. Tras las investigaciones, solo se giraron tres órdenes de aprehensión. Capitaine Marín fue detenido el 11 de mayo de 2016 en Torreón, Coahuila, mientras que Cruz Alonso, el 11 de junio en Madrid, España, y extraditado el 19 de enero de este año. Diego Cruz pidió que se le juzgara en España. Lo único que he pedido es que se me juzgue en base a derecho y no por injusticias mediáticas de México, a lo cual yo sé que mi madre patria España no se dejará influenciar por nada y hará todo lo correcto en base a derecho. Jorge Cotaita Cabrales aún se encuentra prófugo de la justicia y Gerardo Rodríguez se encuentra libre y sin ninguna orden de aprehensión en su contra, pues las autoridades determinaron que él solo fue testigo de los hechos. ADN 40